Mil mensajes, hoy estamos con el número 348 y con este número tenemos un mensaje importante y nos habla de los olvidos y que es el olvidar, el no recordar, el sacar fuera de la memoria y que nos hace preguntar en unas áreas que se están estudiando muchísimo a nivel mundial sobre la memoria, los recuerdos, los falsos recuerdos, toda esa serie de situaciones que se pueden ligar mucho a algunos cuadros clínicos realmente impactantes y realmente muy fuertes para cualquier ser humano como lo puede ser el Alzheimer y otras entidades de enfermedad pero visto desde el punto de vista de cómo se realizan los procesos de olvido y esto no queremos meternos con toda la parte ya de investigación última que son realmente muy importantes sino que queremos dar una especificidad, los olvidos que aparecen por los eventos traumáticos y esto realmente nos llama la atención y nos llama la atención porque realmente hay unos elementos que podemos rescatar de todos estos nuevos conocimientos para hacerlos realmente mucho más prácticos en todas y cada una de nuestras vidas para que reflexionemos sobre esto y tomemos la mejor conducta que podamos frente a este caso de los olvidos voluntarios decíamos que el olvido es sacar, borrar de nuestra conciencia, al menos no, muchos de ellos probablemente se quedan en el inconsciente y pueden si no son tratados de una manera adecuada generarnos toda una serie de problemas posteriores pero cuando son este olvido se hace para poder seguir viviendo entonces nos encontramos con mecanismos realmente muy interesantes que son los olvidos estos por situaciones traumáticas que en los que realmente hay olvido de la situación generalmente si no son bien tratados lo que pasan es al inconsciente y como repetimos que ahí pueden generar muchos problemas o hay también lo que se llama el recuerdo transformado entonces muchas situaciones que no vamos a olvidar por lo impactante que ha sido la experiencia y siempre va a quedar ahí como una marca consciente cuando hay muchos mecanismos de olvidos que no se hacen sino que se recuerdan cosas de manera diferente y esta es una forma del ser humano que tiene para superar traumas es decir, o tiene el olvido y realmente esto pasa a unas áreas en donde ya no deja de ser consciente y se transforma en un olvido, en un no recordar o se transforma en un recuerdo transformado en un recuerdo que nos permita recordar cosas pero que hay cosas que realmente no pasaron y estas, estas investigaciones son muy muy importantes porque cada día nos damos cuenta de cómo falla nuestra memoria a veces en especial cuando estamos sometidos a una gran carga de tipo emocional entonces yo creo que los olvidos erróneos y los olvidos realmente de totales de cuando uno se somete a un trauma y para poder sobrevivir entonces tiene que optar por alguna de estas dos vías el recuerdo de estas situaciones y aquí es donde están y se fundamentan muchas terapias y sobre todo la terapia psicoanalítica y todas sus variables es que se recuerden los eventos del pasado que salgan a consciente lo que está molestando en el inconsciente para que desde una nueva perspectiva en el presente probablemente con nuevos conocimientos probablemente con nuevos valores de tipo moral probablemente con cambios y transformaciones de valoración aquellos eventos traumáticos realmente se vean de una manera diferente y al hacerlo entonces poder manejarlos e inclusive incluirlos de manera mucho más racional, de manera mucho más directa entonces en los recuerdos que nos conducen a los buenos aprendizajes y cuando uno ve todas estas posibilidades que tiene la mente humana realmente uno se impresiona y yo me impresiono todos los días más con todas las capacidades que tenemos de inclusive de olvidar realmente cosas que nos traumatizaron de y de hacer recuerdos erróneos los llamados recuerdos, recuerdos erróneos en los cuales se modifican para poder soportarlos y poder y la asunción plena de un recuerdo con un adecuado manejo terapéutico un adecuado manejo por parte de la persona para que este aprendizaje, para que esta experiencia se convierta en un aprendizaje importante ¿cuántas veces nosotros recordamos? ¿cuántas veces hacemos en este mecanismo digo apasionante de la memoria? ¿cuántas veces nosotros hacemos olvidos? y esos olvidos que nos convienen esos olvidos para no mantener por ejemplo un resentimiento muy alto esos olvidos que hacemos para poder seguir adelante después de una experiencia realmente traumática que no tiene que ver con la gravedad para todo el mundo puede ser muy traumática para una persona de acuerdo a su realidad, a sus situaciones y eso puede ser casi una tontería para otras personas por supuesto que las hay muy importantes, muy impactantes para cualquier persona pero en la cotidianidad en la vida diaria entonces tenemos varios elementos para nosotros asumir ese olvido ese olvido voluntario que es lo que quiero llegar para finalizar este mensaje sobre los olvidos voluntarios en los cuales inclusive inclusive hay films y hay películas muy interesantes por supuesto que plantean realidades que todavía no son en donde uno puede realmente olvidar eventos de la vida inclusive se están hablando de algunas sustancias químicas que pueden ayudar a este proceso o a estos procesos de olvido voluntarios pero esto está apenas en el empezar a hacer unas cosas que inclusive y las trabajó muy bien y aquí es donde está el genio de Sigmund Freud en cuanto a que lo dijo hace más de un siglo habló de todo esto sin tener la base tecnológica ni la base de investigación y esa tecnología nueva que contamos los seres humanos de este siglo XXI que interesante entonces es que usted más que recordar los olvidos que las cosas que olvidó por trauma piense en esto piense en estos mecanismos y piense en la grandeza de la mente humana esa mente humana que puede hacer olvidos inclusive recuerdos fallidos recuerdos transformados que puede trabajar unos recuerdos y que conscientemente que es lo ideal cuando la gente conoce bien su pasado probablemente si ese pasado tiene eventos muy negativos y esa persona hoy tiene grandes logros saber cómo pudo ascender cómo pudo tener una curva de vida ascendente y beneficiosa este es el mensaje número 348 habla del olvido habla específicamente del olvido traumático habla de la capacidad de un olvido selectivo con todo lo que se está abriendo en la investigación mundial en este siglo XXI lo dejamos con este concepto piénsenlo un poco reflexionen un poco crezcan mucho y de verdad que los invito a que vean obras como esta de Emilita Tinoco en el patio latinoamericano del arte esto queda en la segunda transversal el cruce la segunda transversal de la florida con la avenida de los mangos yo la llamo la esquina blanca y ahí usted puede ver y disfrutar de obras de grandes pintores venezolanos contemporáneos será hasta el próximo de los mil mensajes 3 5 5 6 5